El número de niños y adolescentes que están siendo explotados sexualmente por personas de viaje o de turismo en todo el mundo ha alcanzado niveles nunca vistos en la historia según un estudio de dos años publicado este jueves por ECPAT International que ha denunciado que se trata de un fenómeno endémico alrededor del mundo. Según este estudio, pese a los esfuerzos de los últimos 20 años para acabar con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo, esta práctica ha aumentado drásticamente y su naturaleza ha cambiado, también drásticamente, lamenta la organización internacional en un comunicado. Ahora, según ha explicado, los hombres blancos occidentales adinerados y de mediana edad ya no son los típicos abusadores, sino que estos pueden ser tanto extranjeros como locales, viejos o jóvenes y algunos son pedófilos, aunque la mayoría no.